Y no sé si sea buena idea tampoco, pero la vamos a enterrar en un panteón. Un panteón que supuestamente ya está como... No tiene seguridad. Ajá, y ya realmente está como abandonada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Andrea! Ok, entonces hay que encontrar ya el lugar donde la vamos a enterrar. ¿Oíste? Son fáciles. Ya, yo ya siento que todo es nuestra imaginación. Sí. ¡Ay, no! ¡Qué gente, espérate! ¡Qué gente! ¡Andrea, ya! Mi Padre Nuestro, que sea Ángelos, me fijaba con tu nombre. ¡Corre, corre! ¡Hola, familia! Yo soy Denise Uñiga y bienvenidos a un nuevo video. Divino. Continua. Av esa familia, no sé si ustedes los recuerdan que hace unos días yo les subí un video Aquí a mi canal, que si no lo has visto aquí te lo dejo arribita para que vayas y lo veas Donde le meto un espíritu a una muñeca No sé si funcionó o fue coincidencia o algo pasó Pero a Andy le agarraron el pie A Misael le prendieron la televisión Y en el video se ve como se cayó una maceta No sé si fue coincidencia o realmente lo supe hacer muy bien No sé Pero el punto es que mi papá me pidió que me deshiciera de esa muñeca ya ¿Sí o no, papá? Aquí viene mi papá No la quiero más Mi papá viene bien enojado porque si en principio le dijimos Si vas a hacer tus rituales satánicos donde quieras, menos en la casa Igual que tú El punto es que yo dije pues la voy a tirar a la basura Pero estuve leyendo varios artículos y descubrí que si tiras esos muñecos a la basura Tienden a regresar a tu casa Yo no sé si eso sea verdad, pero no me voy a arriesgar Así que decidí ir a enterrarla a un lugar Y no sé si sea buena idea tampoco, pero la vamos a enterrar en un panteón Pues por mientras está encerrada en su propia caja Aquí está No la vayas a sacar Ya vamos en camino a agarrar no sé qué rumbo Pero ahorita que... Y se abrió igual por el carretero, miren Ahorita... Mi papá dijo que vio como un panteón que supuestamente... No tiene seguridad Ajá, no, y ya realmente está como abandonado Estoy en el olvido, no tiene seguridad ni nada Aparte díense cuenta la neblina que hay, vean Pero un corazón y no estoy enamorada Andrea Un corazón roto No, no se ve Déjale su boquín Todo esto se hace para que pueda ver mi corazón Porque ni siquiera tiene sentido porque aparece el corazón de Piña Nieto Pobre sonido, parece otra cosa que es eso Que es el corazón roto Pero bueno, los voy a dejar con unas imágenes de aquí de la carretera Y así ahorita que estemos por llegar al panteón Les vuelvo a grabar Y bueno familia, como pueden notar Estamos en una zona de mucha tensión No encontrábamos el lugar de donde estaba este panteón Creo que es el mismo panteón donde grabamos la broma de mi mamá Solamente que ahora sí no traemos equipo No venimos planeados, no nada Así que pues no sé si eso vaya a hacer que esto sea más extremo Pero ya vamos llegando ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa porque siento que los voy a exponer a algo Si nos pasa algo, venis Si nos pasa algo va a ser tu culpa porque ya sé Bueno, tengo miedo pero tengo poquitos nervios Por eso les digo que sí estoy nerviosa Porque los voy a exponer a algo Y luego literal este panteón Si puedes voltear misa no está para nada bardeado Entonces cualquier persona puede entrar a la hora que quiera Va a ser hecho Hay una casita donde puedes pedir permiso Entonces vamos a ir para allá Y a ver si se encuentra el velador o guardia de la calle No del panteón ¿Y por qué nomás nos metemos ahí? Yo creo que hay que meternos rápido Ok, de una Ok, ya sé papá Solo va a ser rápido Ya sí, papá siempre se enoja Vamos a bajarnos ya de una y encontrar un lugar donde la podamos enterrar Y bueno familia, ahora sí ya estamos abajo del carro Como pueden ver y les dije hace rato No hay bardas, no hay nada Entonces aquí puedes entrar a la hora que tú quieras Y con las intenciones que tú quieras Solo por favor no hagan daño a las tumbas ni nada Y pues yo creo que ya hay que meternos Y algo súper importante Si alguien en plena grabación ve algo que nosotros no podamos checar Pónganlo abajito en los comentarios Sí, porque eso siempre pasa y siempre nos dicen como que ¡Ay, no hay que tener una oreja! ¡Oh, no, no! ¿Ve eso? ¡Ve eso! Denise estaba al lado de ti ¡Oh my God! La sombra que se vea Estaba al lado de ti Eso lo captó la cámara, no creo, ¿verdad? Sí, yo lo capté ¡Oh my God! Denise, no manches Eso es para mí Eso está Lo que vamos a hacer es hacerlo esto lo más rápido posible. No sé qué tan rápido se puede hacer con estas dos cosas, pero hay que darle ya misa. Ok, vamos a empezar. Sí. Pero igual, familia, cualquier cosa que ustedes vean, movimiento o algo así, no hayamos percibido nosotros, por favor, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Entonces, Andy tiene mucho miedo de los insectos. Se quedó un poco atrás, pero no nos podemos separar tanto, así que nadie va a dar un paso sin el otro. Primero que se venga Andrea. Vente, vente. Papá, atento de cualquier cosa. Tratemos de ser súper cuidadosos. Cuidado con no pisar alguna tumba o algo así, porque es una falta de respeto muy fuerte. Hay que empezar en donde no haya árboles, por allá, miren. Ok, entonces camina hacia allá, misa. Yo siento que alguien nos está viendo, se los juro. ¡Ay, misa! ¡Cuál es la naranja! ¡Misa! ¡Mira! ¡Ve eso, ve eso! Ok, entonces hay que encontrar ya el lugar donde la hagamos enterrada. Si ven a algún lugar bien, Andrea, me dicen, ¿ok? Es en serio que sienta la vibra de que alguien nos está viendo. Pues es que ahí no. Pero no sé si es por el miedo. Sí, justamente aquí donde hay mucha tierra. No, yo creo que tiene que ser un poco más adentro. Ahí estamos muy cerca de la carretera y alguien la puede sacar. Ok, yo creo que ahí, mira, ahí podemos empezar a hacer el hoyo. Ahí está plano, no hay tumbas cercas ni nada. Cualquier cosa, Andrea, Misael, que vean, extraña, digan y nos vamos corriendo, ¿ok? Sí. No, ya sé. O sea, ya se me hace que ya vamos... No, Andrea, ¿en aquella tumba no se ve algo? Es que te vas adentro, va a ser más difícil. Mira, en aquella tumba derecho, aquella tumba derecho. No veo. Misael la rusa para allá. ¿No ves como un bulto parado? Pues es que... Ahí derecho. A ver, es que estoy viendo aquí la luz. Bueno, no sé si sea como las cosas que les ponen... Como los santitos que les ponen allá derecho. No veo nada, Misael. Los santitos que les ponen a las tumbas. No sé si sea eso, solamente sea como algo extraño, pero sí se ve un bulto ahí. Andrea, no te vayas. Es que sí se ve una persona. Te estoy diciendo que se ve algo súper extraño. Mira, vuelve a revisar, Misael. A ver, a la luz a por allá porque me encanté la que no alcanza a ver. Güey, parece que es como si fuera una niña de cabello largo viendo, ¿no? Ajá, sí, es cierto. No la veo yo donde ver. Extraño, ahí derecho, güey. Güey, que voltea algo. Güey, sí, sí se ve. No la veo. Allá derecho, por donde está el árbol, hay una cruz a un lado. ¿Hay alguien ahí? Hola. Vamos. Ven abajo a los árboles, no tanto, porque... Abran bien los ojos, cualquier cosa. Ok, ¿estás viendo la niña? No, es que no sé si es una niña. Solamente se ve como una sombra ahí medio extraña. ¿En qué parte? Ok, hay que empezar a darle. Ahí hay araña. Aquí ya, aquí ya, aquí ya. Ok. Andrade, ¿qué es eso? Yo no sé cómo la gente puede vivir aquí como si nada. Ok, ya. Misabel, necesito que me ayudes con esto. Ok, hay que apurarnos. Misabel, toma el palo, toma el palo. Uy, luego hay piedras aquí. ¿Sabes qué es lo que me da miedo? ¿Qué? Que puede que desenterremos algo. Uy, pues aquí puede haber un muerto. Porque este panteón está súper viejito, ya sé. Ok, a ver. Esto no, ¿por qué no conseguiste una pala? No sé. Ni modo. Pues es que mi papá dijo que ya deshazte de ella y de hecho ni siquiera estaba de acuerdo en que hiciéramos esto. Ok. Con que no quede muy profundo tampoco. ¿Por qué no? Pues no vamos a acabar. Pero la mona se va a salir. ¿Eh? Si la mona hizo todo lo que hizo en la casa, ¿tú crees que no se va a salir de aquí? Justo. Yo ya te veo súper asustada. De hecho, estás grabando muy chueco. Es que te estoy diciendo que hay alguien allá sentado. Hola. ¡Hola! No hay nadie. Escuché cargos a mi Dios. Sí, sí, son fantasmas que no te voy a contestar. Pero pues hablan los fantasmas cuando la psicofonía es la que te salió a ti. Pero eso ya sería después de que escuché. Es que se ve algo extraño. Se ve como si estuviera sentada con sus manitas cruzadas. Tal vez es una estatua. ¿Y si nos acercamos a su tumba y no hay nadie que dice que es de una niña? Yo creo que deberíamos de ir. Ok, a ver, Misa, concéntrate. A ver, déjame, esto lo saco. Ok. Andrea, ¿quieres ayudar, no? Sí, pues es que si no, deja. No, es que yo sí, no, y aparte. Digo, porque. Aparte es mejor. Y eso es asqueroso. Uñas, cuidado. Tienen las uñas súper bonitas. Denise es la que no se las cuida. Aparte es mejor que queda alguien viendo y así. Ah, ya me volvió el pie. ¿Ya? Yo creo que ahí cabe la mona, ¿eh? Sí, ok, pues entonces hay que quitar tu cámara de allá y entonces tratar de meterla aquí. Ok. Ok. ¿Oíste? Se escuchan pasos, Misa. Allá, yo ya siento que todo es nuestra imaginación. Escucha, claro, pero no hay nada. Porque ya no escucho cerca de mi papá tampoco. Allá debe estar en el carro. A ver. Ok, a ver, traete la caja, Misa. Denise, aquí está la mona. Mira qué miedo. Está asquerosa. Ok, está bien. Vamos a tratar de... La tienes que enterrar en caja, con su caja. Entonces no lo hicimos demasiado profundo. ¿O la saco de la caja? No, la saco de la caja. Ok, está bien. ¿Saben si se tiene que hacer alguna oración o algo así antes de enterrarla? Pues la verdad no, no sé. Me siento feo. Pues es que es como tu amiga, tu mejor amiga, dice ahí. Mira, mi mejor amiga. Uy, me fue un cojo. Heria, apúrate. Ay, ya voy, ya voy. Ay, siento feo. Ya. Te estoy diciendo. Te escucho como un beso. Ay, no, no, no. ¿Cómo que como un beso? Espérate. Es que hay algo raro. ¿Quién, Andrea? Hay algo raro. ¿Ya viste? Ay, ya de hecho. Te escucho un beso, te escucho un beso. A ver, pues apúrate y entiérrala. Sí, sí, es parte de... Echale la tierra. Ay, mejor así. Ayúdame, Misael. Ay. Ay, siento feo dejarla aquí. Siento feo dejarla aquí. Echale con la cajita. Es que te traes unos zapatos potentes. Ay, no, siento muy feo. No pasa nada. Misael, ayúdame. Haz una oración para despedirte de ella. Ok, me voy a despedir. Padre nuestro que estés en cielo. ¿Qué es el punto que está allá? Ya no se ve. ¿Cuál punto? El punto que se veía. No, no es que la tentación llevas del mal, amor. Ya eso se necesitaba hacer para que no se me fuera. Bueno, no siento que lo hayas hecho tan real. Ya, Misael. Si no la tapas bien... Ay, tengo mucho miedo. Aparte siento super feo dejarla aquí sola y se me la llevo. ¿Por qué te pusiste a traerla? Pues mi papá no la quiere en la taza. ¡Corre, corre! ¿Qué fue eso? ¿Papá? Le dije que eso era parte del entierro. No manches. Se ve alguien que está sacando la muñeca. Andrea, no. Ay, 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 a ver, hazte para allá, hazte para allá. Ya, córrele, córrele. ¿Sacando la muñeca de dónde? ¿Dónde, Misael? Es que nos gritaron. Papá. ¿Qué grito? Se escuchó algo super horrible. Me asusté. Dini, ¿sabes qué? A lo mejor era alguien que pensó que estábamos enterrando como dinero. No, yo vi cómo se acercaron y... O sea, de verdad era algo, pero no sé. Vamos a ver. ¿Papá nos acompaña? No, mija, ya, súbanse. Ya muchos se acompañan. A ver las traídas. Papá, vámonos. Rápido, nada más. Sentí fue dejada la muñeca ahí. Vámonos. Ya está bajada. Pues vámonos, vámonos. No, pues vámonos. Es que puedo jurar que alguien está allá, güey. Pero no se alcanza a ver. ¿Y si se la llevó? Pues sí, se la llevó. ¿Y si se la llevó? Bueno, familia, ya nos calmamos, ya nos tranquilizamos un poco más. Mi papá viene súper molesto todavía. Ya no quiere que volvamos a hacer este tipo de videos. Pero pues yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos dicho. Lo que ustedes pidan es lo que vamos a grabar. Sí, aunque les pase algo. Primero a Andrea y luego tú a Denise. Ahora solo falta... Parece que no se alimentan, mijo. A ver, todo esto le parece muy gracioso. Pero la verdad no sé qué decir, no sé qué pensar. Ahorita porque allá abajo se estaba muriendo. Es que no se tiene que enocar mi papá. No. Para la otra mejor. Pero bueno, familia, el chiste es que vamos a seguir haciendo esto hasta que ustedes dejen de pedirlo. Espero. Y esa muñeca no tenga... No. No tenga un final todavía peor porque si alguien pasó y se la llevó... A lo mejor yo creo que pensó que estábamos enterrando otra cosa de valor o algo más interesante. Yo creo que cuando vio la muñeca ahí la dejó. No creo que se la haya llevado. Pues no es porque estuvo extraño que si pasó algo raro... Lo que sí... Por ahí se escuchaban cosas. Lo que sí es que en una tumba se veía algo muy extraño. Yo siento que era como una niñita y Andy lo vio como algo parecido a una niña. Entonces no sé si era una niña o no. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en estos días. Yo espero no nos vean asustar porque ya dejamos a la muñeca en un lugar sagrado. Entonces esperemos se rompa la maldición de si hubo algo ahí. Por el momento los voy a dejar. Muchas gracias por haber mirado este video. Como siempre les digo, bonitas vibras. Y nos vemos. Y ustedes no hagan eso, por favor, niños. No lo hagan. Y si eres papá tampoco llevas a tus hijos. No es buena idea. Nosotros porque mi papá ya no... Ya no tenemos remedio, pero... Ahora sí, familia. Nos vemos en un próximo video. Bye.